Tienda A lo de Nadia, equipa a toda tu familia, te ofrece calidad, variedad de entalles, excelentes precios, local único, date el gusto y vestite bien, todo lo que buscas y mucho más. A lo de Nadia, te invita a su desfile este 15 de octubre a las 21 en el Polideportivo Municipal, te mostrará toda la colección Primavera-Verano, también con la participación del espectáculo Beneficio del Club Ferrocarril Oeste, con la actuación de Sergio Orellano y su conjunto. No te lo podés perder, te esperamos. ¡Suscríbete al canal!